Porque es un indio ladino, que odia a Mauricio. Acuérdese, ya una vez trató de matarlo y por eso se fue a la cárcel. Jerónimo es de los que no perdonan. Pero me cueste lo que me cueste, yo le voy a sacar la verdad. Si Germán no había insistido en ir, a esta hora ya estaría rumbo a Nipao. Bueno, ahora tendrá que esperar hasta mañana. Ay, amiga. ¿Y qué vas a decirle a Mauricio cuando te vea con Germán? La verdad, Marta. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, eso sí aparece. Tiene que aparecer, Marta. Tú sabes quién me preocupa. ¿Quién? Gilberto. Va a sufrir una gran desilusión cuando se entere que se canceló el viaje, Karina. Estaba muy entusiasmado. No sé, Marta. Pero no puedo irme a Nueva York sabiendo que Mauricio ha desaparecido. Ya, ya voy a darle agua. Pues sí que tenía sed. ¿Quiere más? No, no, ya no me tapes la boca, por favor. Por favor. Lo siento. Oh, pero tengo que hacerlo. Si no hubiera estado gritando, otro gallo cantaría. Qué gusto, Javier. Muchas gracias. Hace un siglo que no te veía. Siéntate, por favor. Gracias, gracias. Para ver. ¿Dónde te habías metido? Bueno, en Querétaro. Sigo con lo de los fines raíces. ¿Y tú? Yo con un montón de trabajo aquí en el Ípico y dando clases en la Escuela de Artes. Pero, a ver, ¿cuánto tiempo te vas a quedar por acá? No sé. Vengo a ver unos clientes y arreglar un asunto de escrituras así de los terrenos. ¿Y dónde te estás quedando? En casa de mi hermana. Oye, esa cara se me hace conocida. Claro. Es Leonora Luján. No me digas que has vuelto a verla. Sí, Javier. El destino quiso que volviéramos a encontrarnos. Oye, eso sí que es una sorpresa. Yo me la pasé buscándola por todo Querétaro y mira, ¿y tú vienes a encontrarla aquí? Ahora, ¿sabes qué? Cuéntamelo todo. A ver, ¿qué pasó? Cuéntame. Pues, imagínate que un día estaba yo entrando a la academia. ¿Y cuándo le vas a avisar a Gilberto que se cancela el viaje? Por favor, martarlo tú. Ay, Karina. Miren qué aprieto me pones. Es que si yo se lo digo, se va a sentir pésimo. Y si tú crees que yo se lo digo, no se va a sentir igual. Está tan contento con lo del viaje. Por favor, martarlo por mí. Yo no sé cómo decírselo. Está bien. Yo hablaré con él. Muchas gracias. De nada. Van a ser los días más felices de mi vida. Es que, ¿te imaginas? Voy a estar con ella toda una semana. Ay, Gilberto. Te veo, pero muy enamorado, ¿eh? Y lo estoy. Soy el hombre más feliz de la Tierra. Pues deseo que te la pases de lo mejor. Oye, ¿cuándo te vas? ¿Pasado mañana? Ojalá que este viaje te sirva para conquistarla definitivamente, Gilberto. Porque sabes que te lo mereces. Gracias. Francamente, no sé qué voy a inventarle a Gilberto. Para decirle que el viaje está cancelado, Karina. Dile que Mauricio está en problemas. Y que yo tuve que ir a ver qué está pasando. Después de todo, el dinero de mi inversión está en peligro. Karina, eso es lo que menos te importa. Y eso lo sabe Gilberto. De todos modos, no podemos decirle la verdad. No. Tú y yo sabemos que voy porque tengo que hacer algo para encontrar a Mauricio. Pero no quiero que Gilberto lo sepa. Porque no lo va a entender. Aunque siempre le he dicho que solo lo veo como un buen amigo. Él se ha enamorado de mí. Y le dolería mucho saber el verdadero motivo por el que me fui. Está bien. Voy a esperar hasta que te hayas ido para poder hablar con él. ¿Te parece? Está bien, Marta. Está bien. Escucho, ingeniero. ¿De qué quiere hablar conmigo? Usted dijo que le interesa la mina. Que ese es el motivo por el cual yo estoy aquí, ¿no es así? Así es. Pues bien, le propongo un trato. ¿Cuál? Déjeme salir para hablar con Harrison y llegar a un acuerdo. No, ingenierito. ¿A poco me cree tan tarugo? Yo voy a tratar a mi modo el asunto con ese amigo. ¿Entonces por qué demonios me tiene aquí encerrado? Porque así me conviene. ¡Usted no tiene ningún derecho! ¿Y quién me lo va a impedir, ah? ¿Usted o su novia? La Maestino, la metas en los asuntos. Por ella no se preocupe. Me he encargado de atenderla muy, pero muy bien. ¿Qué quiere decir? Dépetelo como le dé la gana. ¡Venga acá! ¡Le estoy hablando! ¡Camacho! ¡Maldito! ¡Camacho! Buenas noches, Ricardo. ¿Qué vas a tomar? Un whisky en las rocas. Enseguida te lo traigo. ¡Espera! ¿Puedes sentarte a tomar una copa conmigo? No, Ricardo. Estoy trabajando. Me gustaría hablar contigo. ¿Podríamos comer juntos mañana? Claro que sí. Entonces paso por ti en la tarde. Está bien. Ahorita te traigo tu whisky. ¿Todavía despierta? Sí, te estaba esperando. Ya llevas varias noches llegando tarde, Pablo. ¿Qué es lo que pasa contigo? Eh, bueno, es que... Pues, hay mucho trabajo, mamá. ¿De verdad? Sí, sí. Espero que no me estés mintiendo, Pablo. No, no. ¿Cómo crees, mamá? No olvides que lo primero son tus estudios. Si bajan tus calificaciones, vas a tener que dejar ese trabajo. Sí, sí, mamá. Ya sé. Tus llegadas tarde no se deben a que estás viendo a Katy. ¿No? No. ¿O a la muchachita esa que trabaja contigo? Eh, no, mamá. Ya te dije que ha habido muchos aparatos que arreglar, hombre. Créeme. Créeme. Espero que solo sea eso, ¿eh? Porque estás muy chico para andar con problemas de mujeres. Por supuesto. Bueno. Bueno. Bien. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es lo que le da sabor a la vida en Nipau Me extraña que no esté acompañado esta noche, don Carmelo Invité a una mujer maravillosa Que me trae de un ala Pero desgraciadamente no pudo asistir ¿Y quién es esa preciosura? Una extranjera Está en la aldea cercana a las minas de Esmeraldas ¿Ah, qué? ¿Qué, don Carmelo? Usted siempre es tan enamorado Hay que darle al piste a los pajaritos Mi querido señor gobernador